¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en Silke Boss Craft con... ¡Qué calardilla! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Has visto que ese señor también te mira raro? Sí, yo no sé qué les pasa, nunca me está una ardilla volando. ¿Eh? ¿Tan raro es? Pues sé que sí, le parece... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo te... Me parto. Bueno, aquí la gente ya está en su salsa, ¿no? Por lo que veo van andando por toda la... Hay un guardia y todo, o sea que esto no parece ni una casa encantada. Ya, esto es una fiesta. Bueno chicos, hoy lo que vamos a hacer es... Bueno, tenemos el tejado todavía por finalizar. No sé si te parece bien que lo hagas tú. Mira, te explico. Bueno, te explico. Esto lo tienes que hacer igual aquí, ¿vale? Eso está claro. Y luego quiero hacer lo mismo, pero empezando desde aquí. Bueno, acabo de poner un bote de... ¿De galletas? Sí, desde aquí, ¿vale? Desde aquí y desde aquí. Desde aquí sería... Hacer otro así en piquito, ¿vale? Igual que esa. Y luego en los laterales ya lo hacemos de otra manera. Ya lo vemos, ¿vale? Hacerlo de otra manera. Y yo mientras tanto lo que voy a hacer es decorar un poco la casa. ¿Qué podemos poner aquí? Por ejemplo, a ver, voy a buscar un sitio para hacer una especie de... comedor. Yo creo que abajo sería... Es que he puesto una tela de araña gigante ahí, chicos. No sabía que las... ¡Eh! Hay una puerta que pusiste tú. No la puedo abrir. ¿Qué puerta? Bueno, la puso Silkeka. Ah, pues... A ver si me deja... Da igual, la rompo. No pasa nada. Rompela. Ya la he roto. Vale, perfecto. Pues creo que voy a ir abajo a hacer una especie de... comedor, ¿vale? Creo que... Estas habitaciones son más grandes. Y mola más hacer aquí un comedor. Vale, pues vamos a poner... Veamos. Una mesa. Así. Así estaría bien. Sí, veis que está como medio rota. He escogido unos muebles así... Un poco rotos, ¿vale? Para... Para que se vea más chulo. Ahora... Ahora viene la gracia. A ver si... ¡Ay! Espérate. Ah, espera. Que tengo que pillar más de esto. A ver, pues esto está en el bibliocraft. Eso está... Eso está aquí. Tengo que pillar más de estos. Creo que era este. Voy a pillar todos estos. ¿Vale? ¡Hola! ¿Te quieres quitar? Gracias. Venga. Venga, a ver. Así sería... Ay, necesito lo de golpear. Y así. Esto se va a quedar un poco... ¿What? Vale, casi que no podemos pasar. Bien, perfecto, perfecto. A ver, ¿qué más podemos poner por aquí? ¿Veis que todos los muebles que he cogido son así como feuchos? En plan que están deteriorados. Voy a poner aquí un bote de galletas. Maldita sea porque me lo quita. ¿Cómo se llama este bote? Todo un poco como quiere, ¿no? Ay, ¿no lo puedo pillar? ¿Qué mamón ido? Eh... ¿What? ¿Cómo que va un poco como quiere el qué? Sí, intento poner la que va a salida. Sí. Y no me deja. Ah, puede ser, puede ser. Pasan cosas raras. Una silla fea. A ver, ¿dónde podemos poner...? ¿Qué más tengo? Tengo cositas aquí que he elegido. ¿Vale? Pero para poner así armarios que queden feos, la verdad es que no hay muchos. Mira, ¿podemos poner este reloj? Lo que pasa es que en el centro no... ¿What? Es muy pequeño. Pensaba que era grande, pero no lo es. Yo sé que habían relojes más grandes. ¿Verdad? ¿No te suena que habían relojes grandes? Sí. Había alguno. ¿Cómo se llama eso? ¿Reloj? Solo me sale este. Y... Swatch... ¿Cómo se llamaba el...? No. ¿Cómo se llamaba en inglés? Swatch? No. ¿Cómo se llama? O'clock. O'clock. Ah, clock. Clock. A ver... No, pero estos son pequeños. ¡Ah, este! Grandfather. Yes. ¿Grandfather? Sí, se llama grandfather clock. O'clock. O sea, el abuelo del reloj. ¡Uh! Mira, efectivamente. Es un grandfather. Un reloj grandfather. ¡Wow! ¡Qué grande! Vale. A ver qué más cositas podemos poner. Se ve bastante nuevo ese, pero es que no hay otro que se vea así. Dejales. Podemos poner aquí esto para colocar... A ver... Mira, esto por ejemplo. Podemos poner aquí... ¡Mmm! ¡Qué bonito! Cenizas. Son las cenizas de la abuela de la casa. Y... De momento creo que aquí no sabría qué más poner porque... Voy a buscar una lámpara. A ver... Lamp. Que... Es que claro, viejas no tenemos realmente. Entonces... No sabría cuál poner. Vamos a ver esto. A ver... ¡Uh! Es muy grande. No me gusta. Mmm... A ver, podemos ponerla aquí. Esa no se enciende. ¿Está encendida o no? Bueno, es igual. A ver... ¿Ahora dónde están las cenizas? Ah, ya, ya sé dónde. Están aquí. Aquí las... Están las cenizas. Las ponemos aquí. ¡Ay! Maldición. Ahí. Vale, perfecto. Pues esta sala la dejaríamos así. No. Espera. Todavía podemos... Esto también lo podemos usar. Hay cadenas y todo. Madre mía. Voy a hacer una sala de... De estas de... Con guillotina y todo. De... ¿Cómo se llama eso? ¿Esto qué es? Tortura. De tortura. Una sala de tortura. Chula. Verás. A ver, estoy buscando platos. Podemos poner platos, si queréis. Aunque se ven demasiado... Uy. Vale. ¿Me lo devuelves? Gracias. Venga. Esto hay que ponerlo... Si puedo. Así. Están muy nuevos, ¿vale? Es un poco extraño, pero... Es que... Yo que sé. Aquí los fantasmas son muy especialitos. Vale, perfecto. Pues ya tendríamos esa sala. ¿Qué podríamos poner en esta? Molaría poner... ¿Sabéis qué molaría? A ver, ¿eso dónde estaba? Voy a buscar una cosa que está guapísima. Pues va a ser que aquí no tenemos eso. Es en Boss Island donde está. Así que... Yo quería hacer una chimenea. Pero no sé si voy a poder hacerla aquí. Vamos a intentar hacer algo, ¿vale? Podemos poner fuego siempre. O sea, ¿ahí? O aquí. A lo mejor ahí está muy cerca. ¿Qué? Para repetir lo que hiciste arriba. Telita. Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué hicieron? Que no me sale la cosa esa. Ah, ¿no te sale? No. Bueno. Por más que le doy con el martillo, no sale uno igual. Vaya. Es que está el tuyo como metido para adentro. No sé si me hubieran dado un golpecito. Eh... ¿Cómo puedo quemar? O sea, si quemo el suelo, ¿se queda quemado? ¿O se apaga? Eh... ¿Para que se quede quemado? Sí. Eh... Creo que era... Eh... Pero no hay sofás cutres. Eh... Así que podemos poner, si queréis... Estos. Que se pueden teñir. ¿Dónde están? Es el tipo al revés. Porque me cuesta tanto encontrar aquí las cosas, tío. Vamos a poner este. Uy, esto no. Joder. Esto. Vale. Parece que no se apaga. Así que... Así, para que miren al fuego, eh. Qué bonito todo. Y lo podemos teñir de... Necesitamos tinte... Tinte gris. ¿No hay tinte negro? Fantástico. Muy bonito todo. Pues de tinte gris, ¿vale? ¡Ay! ¡Maldita sea! Déjame. Déjame. Necesito más tintes. Tinte. No, era este. Vale. No, me ha salido. No me lo creo. ¿Te ha salido? Vale. El primero. A ver a los demás. No me dejas sentarme. Ahora. Vale, perfecto. Pues esta sala... Vamos a ponerle alguna cosita más. Estos son los muebles de este sitio. Son un poco raros. Vale. Y... A ver, ¿qué podemos poner aquí? Este caldero para otro sitio. Mira, este jarrón puede estar bien. Esto no lo quiero. Bueno. Este jarrón. Lo podemos poner aquí. Y una planta chuchurría. No hay plantas chuchurrías. A ver. Vamos a poner esto. Con esto. A ver. Vamos a poner una maceta aquí. Y una planta chuchurría. No sé qué planta. Esto es marrón, así. A ver, ¿qué plantas tenemos? Es que no hay plantas chuchurrías, ¿a qué no? Esta. Arbusto muerto. Perfectísimo. La tierra me falta. Tierra. A ver. Déjame que ponga el arbusto muerto. Perfectísimo. Genial. Me encanta. Fantástico. Bien. Pues aquí, si queréis, podemos poner un cuadro. Vamos a buscar un cuadro de estos de Mordor. A ver si hay un cuadro de Mordor. O yo qué sé. Este está genial. O sea, ese cuadro me encanta. Fantástico. ¿Quieres que pongamos aquí algo de decoración? Lo que pasa es que, claro, estoy buscando decoración que le vaya bien a esto. ¿No? A esta casa. Entonces, no hay tantas cosas. No, no las hay. No las hay. Este candelabro. O sea, que hemos puesto las paredes. Vamos a ver. Aquí es que hay poquita cosa. Si queréis, podemos poner otra de estas aquí. Pero puede quedar guay. Aquí así. ¿Vale? Una aquí y otra aquí. Ya está. Hay muchas cenizas porque aquí ha muerto mucha gente. ¿Vale? Ok. Pues esta habitación yo creo que la dejaríamos así. No vamos a ponerle nada más. El recibidor es lo que no sé yo realmente qué podríamos hacer en el recibidor. ¿Se te ocurre algo? Espera, voy. Que me estoy rayando mucho con esto. Vale, vale. A ver. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí le pongas muchas cosas malas para que la gente se confunda y no piensa que esto es... Por una alfombra. Ah, una alfombra. Sí. ¿Roja? Sí. Vale, una alfombra roja. Que vaya desde aquí. A ver, Lady Boss. Sí. Tengo un dilema. A ver. Creo que por adelante se ha quedado igual. Pero por atrás hay un piquito que tú lo tienes hundido. Y es que por más que lo diga con el martillo no sale. ¿Dónde está? Aquí. ¿Ves? A mí se me queda recto. Y antes te queda hundido. Pero porque te falta un trozo. Tienes que seguir aquí, atrás. Tienes que seguir aquí. Otro bloque más. Claro. Falta un bloquecito. Y aquí vamos a poner este y así ya está. ¿Vale? Vale. Y este es que como te falta uno, cuando lo pongas detrás y pongas el bloque aquí arriba, pondrás el... ¿Cómo se llama? El prisma ese. No sé cómo se llama. Cuña. La cuña esa. La cuña. Y se quedará bien. Cuña. La cuña. Vale, perfecto. Vale, pues podemos... A ver. Que no sé qué más poner aquí, tío. Para que quede... Ah, mira. Hay una cosa. Que es para los espíritus. Pero no sé cómo se llama. O bueno, no sé si lo tenemos aquí. Bueno, pues nada. Vamos... Mira, esto no lo he puesto nunca. No sé lo que es. What the fuck. Qué bonito. Lo vamos a poner ahí. Aquí vamos a poner esto. Que tampoco sé lo que es. Qué mono. No me gusta eso como queda. Y no tiene sentido. Pero bueno, da igual. Es que no encuentro realmente nada. Así que pueda quedar bien. Esa lámpara mola un montón ahí arriba. Vale, pues aquí... No sé qué más poner, sinceramente. Así que vamos a ir a una habitación. Voy a hacer una habitación en plan... En plan dormitorio, ¿vale? Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. La camita. Aquí y aquí. Con esto. ¿Por qué tengo dos mesas de estas? O sea, ¿son iguales o no? No sé. Tírala. Vale, vamos a poner... Uy. Ay, que no me deja poner... Es que esta cama es estúpida. No me deja poner eso. No sé por qué. Hola. Vamos a poner un tocador aquí. Vale. Y no me dejará poner alfombra, obviamente. Porque esta cama se sale un poco de... De esto. Es una... Es una cama muy mala. Muy, muy... Pero mola. Está chula. Es que me gusta más poner esta cama que poner una de las otras. ¿Qué más podríamos poner aquí? Pues si queréis... Podemos poner... No sé. Aquí creo que no me deja. Tenemos que poner aquí... Un reloj de estos. Cliclo. Uh, cómo suena. Madre mía. Da miedo y todo. Y aquí podemos poner otra cosa. Bueno, si queréis podemos poner esto. ¿Vale? Para que quede un poco conjuntada. Así. ¿Vale? Y aquí podemos poner... O si queréis ponemos otra flor de esas chungas. ¿Vale? A ver. Sería pillar esto y esto. Yo aquí estoy haciendo un poco de idea, ¿vale? Porque me estoy dando cuenta... En serio, no me deja poner. Que si lo hago de la otra forma... Hay conflicto con... Con lo de abajo. Porque había que poner un bloque y se quita. Pero... Ah, vale. Tío, no me deja poner una maceta ahí encima. Pero como es tan cutre esto. La pongo ahí. Así mismo. Y tengo... Vale, vale. No, no te preocupes. Hazlo como veas. Tentando ver de la forma que mejor pueda quedar. Así. Vale, aquí tendríamos una habitación. Quiero hacer la sala de tortura. Pero no sé dónde. A ver. Aquí detrás, si queréis. Aquí. Se puede hacer aquí. O es... No, esto es muy pequeño. Se puede hacer aquí. Aquí. Que tenemos una sala... Que no se ve. ¿Eh? Aquí hacemos la de tortura. Vale, a ver. ¿Qué cosas tengo para eso? Este... Tío que está haciendo el twerking. A ver. Tenemos una guillotina. Esto. Un montón de cosas aquí, ¿eh? ¿Qué más? Vale, a ver. Señor del twerking. ¿Dónde lo ponemos? Madre mía. Pobrecito. Mira. Mira de eso, tío. O sea... What the fuck? Uy, la guillotina no cabe. Es muy grande. ¿Pero por qué es tan grande? No cabe aquí. No cabe la maldita guillotina, tío. En serio. Ay, que no cabe. Es que es muy... Es muy alta. Jo, pelines. No se puede poner aquí. ¿Y esto? Esto sí, pero aquí en medio. Uh, hola. ¿Te gusta lo que estás viendo? Ajá. A ver. No cabe, tío. ¿Qué por...? ¡Quita! Ay, que no me dejan. ¿Por qué están aquí conmigo? ¿Por qué no puedo poner esto? Maldita sea, no me deja. No me deja poner nada. Al final este cuarto se va a quedar... Un poco cutre. Porque no vamos a poder poner todo lo que yo quería. Pero bueno. No pasa nada. Aquí tampoco cabe esto. ¡Quita! Oye. Una pasilla de aquí. Y ahí en esa no me deja. Está muy chulo el caldero este, ¿eh? Ya está. No me deja poner nada más. ¿Qué más podemos poner aquí? De lo que he pillado. No me deja nada más. Así que así se va a quedar. Hay poca tortura aquí. Poquita, poquita. Ahora, podemos poner algún esqueleto más, si queréis. O unas cadenas. ¡Oh! A ver cómo va esto. A ver. Esto. ¡Ah! ¡Ostras! Esto da miedo. Unas cadenas así. ¡Quita! Que voy a poner más aquí. ¡Fuera! Así. Dios, cada uno se pone a su forma y su manera. Me están sacando de aquí. Vale. Vamos a poner ahí. Quita. Aquí voy a poner otra. Así. ¡Olé! Madre mía. Esto da miedo. Y este esqueleto... ¿Qué le pasa? Mirad esto, tío. ¡Ay, que me parto, tía! ¡Qué graciosos esqueletos! Espera, a ver si lo puedo poner por aquí. No me deja. Aquí. ¡Ay, no, no te deja pasar. Mierda. A ver. Hay que haber otra forma. Si lo pongo aquí, ahí se puede pasar, ¿no? Sí. ¡Ay, qué gracioso! Por favor. Hacia este lado. Mejor. Así. Vale, perfecto. Me parto. Vale, pues ya estaría esto. Bueno, chicos, pues... Lo vamos a dejar ya por aquí. Ya continuaremos otro día... Pues decorando todo esto. A ver cómo va... ¿Qué cae con el tejado? Voy a hacer aquí una cosa rara, pero es que no me sale. Se pone su manera. Vale. Guay. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues la casa ya va pillando forma. La verdad es que se ve muy chula desde fuera, ¿eh? Sí. Está genial. Bueno, pues voy a buscar unos nombres para poner aldeanos aquí dentro, ¿vale? Ahora volvemos. Ok. Vale, ya he recogido a gente por ahí, así que vamos a ponerle nombres. Para empezar. Chica, tú quédate aquí. Establece el hogar. Este ha venido de repente. No sé por qué. La gente me sigue muy raro. Vale. Vamos a poner a Alicia de los Santos. Rubia con los ojos azules. Vale. Vamos a buscar una rubia. Le pega para estar ahí. Sí. Mira, esta misma. Perfecto. Rubia con los ojos azules. Perfectísimo. A ver, tú, chico. Te vas a quedar aquí. Y vas a establecer hogar ya directamente. Y te vas a llamar Ixem Ortega. Y quiere el child. Vale, quiere ser un niño. El 19. Vale, a ver dónde está. 19 es... Pues un niño ahí, ¿eh? Este. Levanta el miedico. Un niño. Ahí está. Vale, los demás que me sigan, please. Vámonos a otra habitación. Esta no parece ser muy buena habitación. Vamos a esta, por ejemplo. Síganme. Gracias. Muy bien, quédense aquí. Quédate aquí. Estableces hogar. Tú te quedas. Estos van a criar seguro. He dejado dos... Una chica y un chico en cada habitación. ¿What? ¿Que ha desaparecido? ¿Y hay un bebé? Que ha desaparecido. ¿El qué? Que se ha hecho de noche. Que me ha desaparecido la muchacha. ¿Dónde está? ¿Pero habías establecido hogar? Todavía no. Se lo estaba haciendo y se ha ido. En fin. Se va a llamar David León. No, sin tilde, que se vuelve loco esto. Moreno, ojos azules. A mí me gusta este. Es como mi zuculentoso. Si queréis lo dejamos así. Es gracioso, tío. Me gusta. Vale, aquí a ti ya te he dicho que establezcas hogar y que te quedes. Vale. La otra chica la he perdido. ¿Dónde está? ¿Usted quién es? Ah, vale. ¡Chica! ¡Hola! ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué? Mira este. Este ya está paseándose por aquí. Oye, la chica no me sigue. Maldita sea. ¿Quién es esta? Vale, esta ya le hemos puesto nombre. No se llamaba. No lo sé. ¿Me puedes traer una chica? Vale. Aquí está. Pero no entra. No entra. ¿Dónde está? Ah, es este. Hola. Pues mira, le vamos a decir. Va a ser una chica. Y es Alondra Peralta. Alondra Peralta quiere morena y ojos azules. Vamos allá. Uh, qué mona. Esta tiene los ojos azules y es morena. Vale, vamos a decirle que se quede aquí, ¿no? Que establezca hogar. Vale. Vale, chicos. Pues esto ya está. Así que vamos a dejarlo por aquí. Esperamos que os haya gustado mucho este episodio. Si no olvidéis, dejar vuestro like. Me voy a quedar enganchada en esta tela de araña. ¿Puedo? Sí, sí que puedo. Y nada más, guapos y guapas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!